Alabar a Dios con todos los instrumentos y todo lo que respire, alabe a Jehová Vamos a celebrar Todo lo que respire, alabe a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Alabarle con sus proezas, alabarle con sus grandezas Alabarle con bandero y danza Y todo lo que respire, alabe a Jehová Y todo lo que respire, alabe a Jehová Jehová es grande, Jehová es fuerte, Jehová es grande, Jehová es fuerte, Jehová Es grande, Jehová es fuerte, y todo lo que respire, alabe a Jehová Y todo lo que respire, alabe a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Alabarle por sus proezas, alabarle por sus grandezas, alabarle con pandero y danza Y todo lo que respire alabe a Jehová, y todo lo que respire alabe a Jehová Jehová es grande, Jehová es fuerte, Jehová es grande, Jehová es fuerte Jehová es grande, Jehová es fuerte, y todo lo que respire alabe a Jehová Y todo lo que respire alabe a Jehová Malos justos se alegrarán y se gozarán delante de su Dios Malos justos se alegrarán y se gozarán delante del Rey Y saltarán de alegría delante de su Dios Malos justos se alegrarán y se gozarán delante del Rey Y saltarán de alegría delante de su Dios Por eso canta, canta, por eso danza, danza, por eso salta, salta De un grito de jubilo al Rey En el final de los tiempos derramaré de mi espíritu Para que solo los hombres busquen y alaben a Dios Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Malos justos se alegrarán y se gozarán delante del Rey Y saltarán de alegría delante de su Dios Malos justos se alegrarán y se gozarán delante del Rey Y saltarán de alegría delante de su Dios ¡Hey!